Música Amigos, muy buenas noches. Continuamos con nuestro libro 23, lectura 2340. Febrero 28 de 1928 Así como Dios tiene en el cielo la jerarquía de los ángeles con nueve coros distintos, así tendrá la jerarquía de los hijos de su reino con otros nueve coros. Condiciones de los confesores difuntos y cómo la memoria del Padre de Francia no será apagada en esta obra. Estaba pensando en el santo querer divino y miles de pensamientos se acumulaban en mi pobre mente. Parecían como tantas luces más fuertes que surgían y que después se unificaban en la misma luz del sol eterno de aquel fiat que no conoce ocaso. Pero, ¿quién puede decir lo que pensaba? Pensaba en los tantos conocimientos que Jesús me había dicho acerca de su divina voluntad y cómo cada uno de ellos lleva una vida divina al alma, con la marca de una rara belleza de felicidad, pero distinta a la una de la otra, que pone en común con quien tiene el bien de conocerla y amarla. Así que pensaba entre mí, un conocimiento de más o de menos pondrá una gran diferencia entre un alma y otra. Entonces sentía pena al recordar a mis confesores difuntos que tanto interés habían tenido de hacerme escribir lo que el bendito Jesús me decía sobre la divina voluntad. Sentía pena del venerable Padre de Francia que tantos sacrificios había hecho convenir de lejos afrontando gastos para la publicación. Y en el momento más importante para conseguirlo, Jesús se lo llevó al cielo. Así que no conociendo ellos todo lo que respecta al fiat, no poseerán todas las vidas y rareza de bellezas y felicidad que estos conocimientos contienen. Pero mientras mi mente se perdía en tantos pensamientos que si los quisiera decir todos me extendería demasiado, mi dulce Jesús ha extendido sus brazos dentro de mi interior y expandiendo luz me ha dicho. Bueno, yo pienso que en esto que nos está hablando Luisa, o sea, hay que destacar varios puntos, o sea, los tantos conocimientos que Jesús le había dado acerca de la divina voluntad y que cada verdad, cada conocimiento lleva una vida divina al alma. Pero ojo con esto, cada vida de estas es diferente, distinta una de la otra. Y esto es lo que hace la variedad de las bellezas que se van poniendo en el alma que vive en la divina voluntad con cada verdad que recibe y practica. Así que, lo que dice Luisa, que un conocimiento de más o de menos hará una diferencia enorme entre alma y alma y una diferencia enorme entre la propia criatura. O sea, que si supiéramos lo que se gana con una verdad más conocida y llevada a la práctica, a la vida, o lo que se pierde si no la ponemos en práctica, aunque la conozcamos, si no se pone en práctica, no es, no da ese resultado de sacar esas nuevas bellezas, esas nuevas creaciones que se van a poner en el alma que está viviendo en la divina voluntad y que es lo que va a ser la enorme diferencia con los demás. Y cada verdad sacará cosas nuevas, siempre nuevas. Dios nunca se repite. Entonces, dice, un conocimiento de más o de menos pondrá una gran diferencia entre una y otra alma. Eso es lo primero que hay que recalcar. Y luego, el hecho de que Luisa piensa en los sacerdotes que la han acompañado, iba yo a decir que la han dirigido, pero en realidad ninguno de ellos tomó el puesto de director espiritual como para dirigirla, sino que la han acompañado en su proceso que han servido a los fines de nuestro Señor. O sea, que en realidad ella está pensando que si no alcanzaron a conocer todos estos, todas estas verdades, sobre todo el padre Aníbal, que fue el que tomó la iniciativa en empezar a publicar los escritos. Y que ahora Luisa siente pena porque Jesús se lo llevó, o sea, murió, y murió antes de que ella terminara. Es más, ella está escribiendo el libro 20 cuando él muere. Así que alcanzó prácticamente los primeros 19 volúmenes, pero ya del 20 en adelante ya no. Entonces, vamos a ver qué es lo que Jesús le refiere con respecto a esto. Y dice, hija mía, así como tengo la jerarquía de los ángeles con nueve coros distintos. Así tendré la jerarquía de los hijos del reino de mi fiat divino. Ese reino tendrá sus nueve coros y se distinguirán el uno del otro por la variedad de las bellezas que habrán adquirido con el conocer quién más y quién menos los conocimientos que pertenecen a mi fiat. Por eso, cada conocimiento de más de mi creer divino es una nueva creación que forma en las criaturas de felicidad y de belleza, porque es una vida divina que corre dentro, que lleva en sí todos los matices de las bellezas de Aquel que las manifiesta y todas las teclas y sonidos de las alegrías y felicidad de nuestro ser divino. Nueve coros, igual que los nueve coros angélicos. En alguna lectura, Jesús nos dice que los ángeles se diferencian entre sí porque por la extensión de verdades que Él les comunicó, verdades acerca de su voluntad, a quien les comunicó una extensión de conocimiento y son ángeles, a quien les comunicó nueve, siete, perdón, extensiones de conocimiento y son los más altos, los de arriba, los más cercanos a Dios, los que más participan de las bellezas de todo lo que Dios contiene en sí mismo. Bueno, de la misma manera nos está diciendo que los nueve coros de los hijos de su voluntad se van a diferenciar por el número de verdades que conocieron. Aquí nada más habla de conocer, pero no se trata nada más de eso, se trata de vivirlo. No es una verdad que se conoce no le da a la criatura la altura de la vida divina, tiene que conocerla y practicarla y para practicarla se necesita estar haciendo vida en la divina voluntad, si no, sería imposible practicar una de estas verdades. Así que, si nuestra paterna bondad expone su vida, su belleza y felicidad hasta crearla en medio a las criaturas y ellas no se interesan en conocerla para tomarla por medio de nuestros conocimientos que ya les dimos, no es justo que reciban ni la belleza ni los sonidos de nuestras alegrías como dotes propias. Tomarán lo que hayan conocido. Por eso habrá varios coros en la jerarquía del reino de mi voluntad divina. Así es, o sea, ahora nos está nos está proporcionando su vida, todo lo que él es, su belleza, su felicidad, su bienaventuranza, su infinitud, en fin, todo esto nos lo está comunicando, pero la criatura debe interesarse en conocerla y para en el momento de conocerla no es nada más como conocimiento intelectual, sino es para tomarla, tomarla por medio de esos conocimientos y ponerla en su propia vida y si no la toma no sería justo que reciban todo lo que esa vida contiene, ni belleza, ni alegrías, ni dotes, nada, totalmente nada, solamente llegarán a tomar lo que hayan conocido y dice por eso es que habrá varios coros en la jerarquía del reino de la voluntad divina. Si supieras qué diferencia habrá entre quien lleva mis conocimientos desde la tierra y entre quien los adquirirá en el cielo, los primeros los tendrán como como dotes propias y se verá en ellos como naturaleza las bellezas divinas y se oirán los mismos sonidos de las alegrías y felicidades que hace oír y forma su creador. O sea, en el cielo todos deben tener vida divina, todos, en el cielo no hay vida humana, pero con la diferencia de que todas esas dotes, esas cualidades, todo lo que Dios es se puede adquirir aquí en la tierra con el conocimiento y con la práctica que es lo que nos ha estado diciendo o se puede adquirir en el purgatorio. Cuando en el purgatorio el alma se vacíe de todo lo humano y se llene del amor divino porque a final de cuentas Dios es amor y para tomar la semejanza y la igualdad con Dios el alma debe de llenarse de amor. Así que el purgatorio no es un lugar de castigo por lo que hemos hecho en la vida sino es un lugar de purificación donde tendremos que ir dejando lo nuestro ir desapegándonos de todo lo nuestro y el irnos llenando de amor hacia Dios pero si lo hacemos allá no tendrá méritos simplemente será el requisito para poder entrar pero no habrá el mérito no se podrá ver como cosa natural no se verá como naturaleza de la criatura si no se verá como naturaleza de la criatura y dice en cambio en los segundos no será ni naturaleza en ellos ni dotes propias sino que los recibirán por efecto de comunicación de los anteriores casi así como la tierra recibe los efectos del sol pero ella no posee la naturaleza del sol o sea prácticamente la felicidad la bienaventuranza la gloria que tendrán en estas todas las personas que lleguen al cielo pero que no hayan conocido no hayan vivido estas verdades recibirán toda la gloria toda la felicidad pero como un efecto que les proporcionan las almas que hayan vivido en la divina voluntad por eso nuestro señor Jesús le dice a Luisa que las criaturas que vivan en su voluntad serán como la piel al cuerpo místico de él porque en la piel van los vasos sanguíneos y en esos vasos sanguíneos va el alimento y el oxígeno necesarios para llevar a debida estatura a todos a todos los demás órganos a todas las demás criaturas así que bueno el alma que llega a vivir en la divina voluntad se vuelve esa alimentadora esa atadora de los efectos de la vida divina y darle esos efectos a los demás que no vivieron en ella una semejanza sería la familia la familia divina aquí en la tierra Jesús y María o sea poseen los dos la divina voluntad Jesús es la misma divina voluntad y María la posee ella es la reina del reino de la divina voluntad San José no vivió nunca en la divina voluntad pero vivía a los reflejos de la divina voluntad desobrante de la santidad tanto de Jesús como de María entonces aquellos que poseerán todos los conocimientos formarán el coro más alto y así según conozcan vendrán formados los diversos coros pero todos aquellos que hayan adquirido estos conocimientos sea en todo o en parte tendrán el noble título de hijos de mi reino porque estos conocimientos sobre mi fiat para quien tiene el bien de conocerlos para hacer de ellos vida propia tienen virtud de ennoblecer a la criatura y hacer correr en su alma los humores vitales de la vida divina y de elevarla a su origen primero y son como el pincel del hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y pintan la imagen del creador en la criatura sin importar quien conozca de más o quien de menos no será destruida su nobleza sucederá como por ejemplo de una familia noble que tiene muchos hijos algunos de estos se dan al estudio otros a las bellas artes así que estos se elevan de más tienen puestos altos y decorosos son más conocidos amados y estimados porque por las ciencias que poseen hacen más bien en medio de las gentes lo que no hacen los otros hermanos pero con todo y que estos con sus sacrificios se elevan tanto no destruye el que los otros hermanos sean nobles porque todos llevan en ellos la sangre noble de su padre por eso visten noblemente tienen modos nobles en el obrar y en el hablar en todo así serán los hijos de mi fiat todos nobles perderán la rudeza del querer humano los míseros harapos de las pasiones las tinieblas de las dudas de los temores serán puestas en fuga por la luz de mis conocimientos y arrojará a todos en un mar de paz bueno esto es lo que serán los hijos de la divina voluntad los hijos del fiat divino o sea todos todos los que hayan conocido y practicado estas virtudes no importa el número la cantidad de verdades que hayan conocido ellos serán nobles serán hijos del rey tendrán esa nobleza y disfrutarán de todas las prebendas que le confiere el ser hijos así que no importa no importa que no hayan logrado el conocimiento total pero todo se verá que son miembros de la familia real así que ve dice entonces tus confesores pasados a la otra vida serán como el preludio de los hijos de mi voluntad porque el primero se sacrificó tanto y trabajó por ayudar al pequeño campo de tu alma y si bien en ese entonces yo poco te hablaba de mi fiat porque primero debías disponerte él será como el primer precursor como el alba que anuncia el día del reino de mi voluntad sería un una especie de Juan el Bautista o sea el precursor del Mesías y aquí el primer confesor de Luisa sería como el precursor de lo que vendría después en el reino de esta divina voluntad el segundo y el tercer confesor que tanto tomaron parte y conocieron en gran parte los conocimientos de ella y tanto sacrificio hicieron especialmente el tercero que amaba tanto el que fueran conocidos y que tanto se sacrificó en escribir serán como sol que despunta que poniéndose en curso forma el día pleno de luz aquellos que siguen serán como el pleno mediodía del gran día de mi voluntad según el interés que han tenido y tendrán serán puestos quien a la primera hora del día de mi querer quien a la segunda quien a la tercera y quien al pleno mediodía y crees tú que la memoria del padre difrancha sus tantos sacrificios y deseos de hacer conocer mi voluntad hasta haber iniciado la publicación sólo porque me lo he traído al cielo será apagada en esta gran obra de mi fiel divino no no es más él tendrá el primer puesto porque él con venir de lejos vino como en busca de la cosa más preciosa que puede existir en el cielo y en la tierra del acto que más me glorifica es más que me dará gloria completa por parte de las criaturas y ellas recibirán bienes completos él preparó el terreno para hacer que fuese conocida mi voluntad divina tan es verdad que no ahorró nada ni gastos ni sacrificios y aunque no tuvo cumplimiento en la publicación sólo con iniciarla preparó los caminos para hacer que un día pueda ser conocida y tener vida la obra de mi voluntad en medio a las criaturas quién podrá destruir que el padre de Francia haya sido el primer iniciador en hacer conocer el reino de mi voluntad y sólo porque su vida se apagó no tuvo cumplimiento la publicación así que cuando se conozca esta gran obra su nombre su memoria estará llena de gloria y de esplendor y tendrá su acto primero en una obra tan grande tanto en el cielo como en la tierra es interesantísimo esto tendrá su acto primero eso es fundamental tendrá su acto primero en una obra tan grande o sea es el iniciador es el que pone en marcha todo esto pero sobre todo los actos de él se ponen a la cabeza de los actos de toda la familia humana que llegará a vivir en la divina voluntad y ya hemos hablado de eso lo que eso significa y la gloria y el honor que le corresponden por eso dice en efecto porque existe una batalla y casi cada uno suspira la victoria de vencer en retener los escritos sobre mi fía divino porque él se llevó los escritos para publicarlos si esto no hubiera sido quien habría hablado de ello ninguno y si él no hubiese hecho comprender la importancia el gran bien de estos escritos ninguno se habría interesado por eso hija mía mi bondad es tanta que premio justamente y sobre abundantemente el bien que hace la criatura especialmente en esta obra de mi voluntad que tanto me interesa qué cosa no daré a quien se ocupa y se sacrifica por poner a salvo los derechos de mi eterno fía excederé tanto en el dar que haré maravillar al cielo y a la tierra bueno ahí tenemos toda esta disertación de Jesús acerca de Aníbal y Francia o sea él no perderá el supuesto él será como el precursor y es premiado sobre abundantemente por todo lo que hizo dice yo al oír esto pensaba entre mí si tanto bien contiene estos conocimientos si Jesús bendito continúa después de mi muerte a decir otros conocimientos de su fiat a otras almas no se atribuirá a aquella una obra tan grande ahí Luisa como que empieza a decir bueno es que y todo lo que yo he hecho todo lo que yo he pasado lo que me he sacrificado es que si Jesús continúa hablando en un momento dado no se la obra del reino no se le atribuirá a la siguiente persona a la que le hable y entonces Jesús moviéndose en el interior de ella le dice no no hija mía así como del padre difrancha se dirá que ha sido el primer propagador de tus confesores que han sido cooperadores así se dirá que la pequeña hija de mi voluntad ha sido la primera y la depositaria de un bien tan grande a la cual le venía confiado y que fue escogida con misión especial supone a alguien que haya hecho una invención importante tal vez los demás la propaguen la difundan más la imiten la engrandezcan pero ninguno podrá decir yo soy el inventor de esta obra siempre se dirá el inventor fue tal así será de ti se dirá que el origen del reino de mi fía la depositaria ha sido la pequeña hija de mi voluntad 2341 marzo 3 de 1928 todas las cosas parten de un solo punto sublimidad del estado de Adán porque nuestro señor hasta ahora no ha manifestado su estado feliz quien posee la unidad posee la fuente del bien mi mi pobre corazón nadaba en el dolor de la privación de mi dulce Jesús me sentía sofocar por el dolor y a cualquier costo habría querido encontrar a aquel por el cual soy tan torturada para decirle mis angustias pero mientras esto pensaba mi amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho hija mía no temas por lo que sientes en tu alma porque no es otra cosa que el trabajo que está haciendo en ti mi fía divino él está encerrando todo en ti a todos y todo en ti todos los siglos pasados y los futuros para hacer que todo lo que ha hecho el supremo querer en la creación ponga en ti su germen para recibir de ti las satisfacciones y la correspondencia que le deben las criaturas a todos sus actos dice para recibir las satisfacciones y la correspondencia que le deben las criaturas a todos los actos todos los actos del fío divino que satisfacción que correspondencia es lo que lo que él espera yo creo que aquí necesitamos oír alguna lectura donde Jesús le dice a Luisa que Dios creó las obras pero al hombre le corresponde convertirlas en vidas vamos a oír esa lectura dice hija mía mi querer poseyendo en naturaleza su vida creadora no es maravilla que cada acto de criatura aún un pequeño te amo hecho en mi querer sea como madurado en el centro de su vida divina y como con natural adquiera la vida todo lo que se hace en él es regenerado en nuestro eterno amor y adquiere la gran filiación de tantas vidas divinas que son exclusivamente nuestras a nuestro amor le era necesario hacer una combinación de vidas y de obras porque debían servir para ser feliz al hombre y para decoro y decencia de la habitación de aquel que con tanto amor habíamos creado por eso habiendo hecho nosotros las obras más que suficientes a él le tocaba gozarse nuestras obras y vivir en nuestro querer para formar tantas vidas de amor de gloria para aquel que tanto amaba y bueno Jesús nos ha dicho que cada acto que la criatura haga se convierte en una vida divina o sea su divina voluntad transforma ese acto en una vida divina si nosotros tenemos la encomienda de girar en todas las cosas creadas y en cada una de ellas poner nuestro acto nuestro amor nuestra gloria hacia él llevar a todas las criaturas darle el amor de toda la familia humana y la gloria que todos deberían de darle sobre cada cosa creada lo que estamos haciendo es poner una vida vida divina en cada cosa creada cada vez que nosotros hagamos el giro entonces él hizo las obras y al hombre como correspondencia por todas esas obras que Dios ha hecho le corresponde poner su acto en cada una de ellas para que ese acto se transforme en una vida divina puesta en las cosas creadas creo que es interesantísimo dice por eso no te preocupes porque en cada hora de tu vida son siglos que mi voluntad encierra y es necesario que quien debe tener su acto primero en mi voluntad reinante debe tener el origen de ella para poder desenvolver su vida divina todas las cosas parten de un punto y de aquel punto se ensanchan y se difunden a todos mira también el sol tiene su primer punto su centro de luz su esfera y desde su centro llena de luz a toda la tierra por eso sigue a mi voluntad y no te preocupes después seguía mi giro en la divina voluntad y llegando al edén para unirme al estado de adán antes de pecar cuando poseía la unidad con su creador para recomenzar mis actos junto con él y para suplir y continuar después que la perdió al caer en pecado pensaba entre mí por qué Jesús bendito no ha manifestado a ninguno el estado sublime las maravillas que pasaban entre adán inocente y su creador el océano de las felicidades de las bellezas que poseía todo estaba concentrado en él todo de él partía oh si se conociera el estado de Adán sus grandes prerrogativas tal vez todos suspirarían por regresar al origen de donde el hombre salió pero mientras esto pensaba mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y todo bondad me ha dicho hija mía mi paterna bondad sólo manifiesta un bien cuando debe llevar una utilidad a las criaturas si esto no veo en qué aprovecharía el manifestarlo la historia del hombre inocente me es demasiado tierna con sólo recordarla mi amor surge desborda y forma sus olas altísimas para verterse como se vertía sobre Adán inocente y no encontrando en quién verterlo porque no encuentra otro Adán que lo reciba capaz de darme sus desahogos de amor porque mi fiat divino íntegro en él mantenía la vida recíproca de correspondencia entre el infinito y el finito mi amor sufre por eso y regresando en mí mis mismas olas de amor porque no encuentra a quién dárselas queda sofocado por mi mismo amor y aquí porque no he manifestado hasta ahora el estado de Adán inocente ni él manifestó casi nada de su estado feliz porque el solo recordarlo se sentía morir de dolor y yo me sentía sofocar por mi amor este no hablar de Adán este no manifestar ese estado tan sublime tan grandioso de él ha dado como resultado el que se niegue la presencia de Adán en este mundo se ha llegado a decir que es una forma de decir que no es real que no existió como persona se dice que es un significado de Adán es pueblos o sea que están haciendo simplemente están quitando la obra creadora de Dios y se ha pasado a aceptar en algunos lugares o sea por algunos religiosos se acepta la teoría de la evolución mitigada o sea que venimos por evolución dirigida por Dios eso es lo que quiere decir mitigada pero a final de cuentas por evolución no por creación no por creación y eso es desmentir la palabra de Dios eso es desmentir todo el inicio de nuestra de la obra de Dios y de nuestra de nuestra existencia en la tierra terrible o sea no no permitamos que nos quiten esa joya inmensa que es la la historia de la creación de nosotros porque todos fuimos creados en Adán todos debemos regresar al punto de origen que era el punto de Adán creado por Dios con voluntad humana voluntad divina vida humana vida divina no lo permitamos dice ahora hija mía queriendo restablecer el reino de mi divina voluntad veo la utilidad de manifestar el estado de Adán inocente y es esta la causa por la que frecuentemente te hablo de su estado sublime porque quiero repetir lo que hacía con él y en virtud de mi querer quiero elevarte al estado primero de la creación del hombre ¿qué cosa no puede darme la criatura que posee mi fía la unidad de él? todo puede darme y yo todo puedo dar entonces pudiendo dar lo que manifiesto mi amor no sofoca mis olas más bien las pone fuera y viéndolas reproducidas en la criatura goza y siento que quiero manifestar lo que no se conoce para utilidad y bien de ellas si tú supieras cuánto gozo en el dar cómo festeja mi amor cuando veo dispuesta a la criatura que quiere recibir mis bienes serías más atenta a hacerme desahogar mi amor contenido dicho esto ha hecho silencio y yo me sentía como abismada en el querer divino sus maravillas lo que puede hacer el alma con poseer su voluntad me raptaban y yo pequeñita nadaba en el mar de la luz del fiat y conforme me movía así se alzaban las olas de luz investidas estas olas de tan de tintas de variada belleza e iban a descargarse en el seno de mi creador y la paterna bondad celeste viéndose investida por las olas de su pequeña movía sus olas hacia mí oh voluntad suprema como eres admirable amable deseable más que la misma vida tú me amas tanto que me pones en competencia con mi creador queriendo que me ponga a la par con aquel que me ha creado pero mientras mi mente se perdía en el fiat mi dulce Jesús ha agregado hija mía quien posee la unidad de mi querer es dueña de obrar y de hacer cuanto bien quiere porque tiene en sí la fuente del bien la tiene a su disposición siente en sí los toques continuos de su creador las olas de su paterno amor y se sentiría demasiado ingrata si no formase sus olas mucho más que siente correr en su alma su pequeño mar surgido del mar inmenso de aquel que la ha creado en cambio quien no posee su unidad no posee la fuente por lo tanto tiene necesidad si quiere hacer el bien de la liberalidad divina en cada acto bueno que quiere hacer casi acto por acto debe pedir la gracia para poder cumplir el bien que quiere en cambio quien posee mi unidad el bien se convierte en naturaleza y sólo con que quiera obrar encuentra la fuente del bien en sí y obra esta es la gran diferencia entre la santidad de las virtudes y la santidad de la divina voluntad en la santidad de las virtudes no se posee la divina voluntad se está a disposición de ella por lo tanto no posee la fuente del bien no lo posee como naturaleza y en cada acto se tiene que practicar la virtud y se tiene que estar pidiendo la gracia de Dios para que ese acto sea elevado sea elevado más allá de la naturaleza humana en la santidad divina poseyendo esa unidad la luz del fiel divino del querer divino se posee esa fuente ese manantial de donde nace el bien por lo tanto no hay necesidad de estar haciendo poniendo en cada acto la intención de pedir la ayuda sino que sale como naturaleza propia de la criatura eso es vivir en la divina voluntad hasta luego amigos a la la y de la la 않 la 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 Gracias por ver el video.